¡Suscríbete al canal! Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado que me ha colmado de dicho y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios me ha mandado Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios me ha mandado No más para mí Gracias, gracias 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 Gracias